Hola a todos, bienvenidos al Singularity 2020. Esta es la charla para un experimento de Machine Learning de calidad. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me ha brindado BrainConsets para participar en este evento. También quiero recordar nuestro sponsor, Microsoft, por el segundo año en confiar en este evento. Y también quiero recordar que este año colaboramos con el World Central Kitchen, que es un programa dirigido para la realización de programas de alimentación para los más necesitados. Gracias a todos por vuestra colaboración. Y bueno, ahora me voy a presentar yo. Me llamo Fran Pérez. Soy ingeniero de Machine Learning en BrainConsets. Y hoy estoy aquí invitado para hablar de un tema que me emociona mucho porque he trabajado mucho en ello en el pasado y que son los experimentos de Machine Learning. Entonces, ahora vamos primero a introducir el tema. En principio puede resultar un tema que puede ser como poco atrayente, pero puedo asegurar de que este es uno de los puntos de entrada, por ejemplo, cuando una empresa empieza a trabajar en Machine Learning, una de las primeras acciones que va a tener que realizar va a ser un experimento. Entonces es crucial que las empresas sepan cómo abordar este tipo de acciones. También puede ser beneficioso saber cómo funciona un experimento de Machine Learning a las empresas con más experiencia porque definitivamente estos experimentos pueden ahorrar tiempos y costes en un futuro. Además de aportar una mayor calidad al producto futuro que se desarrolle de Machine Learning. Por ello, todo lo que es esta charla se va a basar en la experiencia que hemos tenido en el equipo de Machine Learning de BrainConsets trabajando con diferentes proyectos a lo largo de los años. Entonces, antes de continuar, me gustaría un poco, digamos, localizar el ámbito de nuestra charla. Entonces, podemos entender que un proyecto de Machine Learning se puede dividir en dos fases. La primera fase es la de Research. Entonces, en esta fase lo que tenemos principalmente es, por una parte tenemos los datos y por otra parte tenemos un caso de uso interesante que pensamos que se puede beneficiar de utilizar estas técnicas de Machine Learning. Por ello, la pregunta que cabe preguntarnos es, ¿puedo realizar un modelo a partir de este conjunto de datos? Por otro lado, el resultado de la fase de Research será normalmente una POC o un MVP. Y por otro lado, tenemos lo que es la fase de desarrollo del producto de Machine Learning. Entonces, en esta fase lo que haremos es que, si la fase anterior de Research ha finalizado con éxito, en esta fase lo que haremos será construir un producto de Machine Learning. Entonces, aquí se puede apreciar una primera diferencia entre las dos fases. Es que en la primera fase, la de Research, va a haber mucha más incertidumbre acerca de lo que se tiene que realizar. Porque muchas veces, hasta que no empieces a realizar el experimento, no sabes cuál va a ser el resultado. Mientras que en la segunda fase, la fase de desarrollo, no existe esta incertidumbre. Y entonces existe, y lo que sí que existe ya es una especificación mucha más clara acerca de los pasos que se tienen que realizar para conseguir un producto. Entonces, ahora lo que daremos a continuación serán los siete Patents que se tienen que realizar. Los tres primeros estarán enfocados más en lo que es la fase de Research. Y los tres siguientes están enfocados, digamos, en lo que es dentro de la fase de Research, el experimento en sí mismo. Y el último patrón se puede aplicar tanto a la fase de Research como a la fase de los experimentos. ¿De acuerdo? Entonces, el primer patrón que vamos a tener que abordar va a ser focalizar el problema. Normalmente, cuando empecemos un proyecto de Machine Learning, nuestro objetivo primero a pensar va a ser, ostras, vamos a pensar en el algoritmo de Machine Learning. Pero esto no es lo primero que debemos de pensar. Primero debemos de sentarnos con el stakeholder y definir cuál va a ser el alcance de nuestro proyecto, por muy poco atractivo que pueda resultar. ¿Vale? Y este alcance lo vamos a tener que ir refinando poco a poco. ¿Vale? El ejemplo clásico puede ser que si, por ejemplo, estamos pensando en, por ejemplo, en un proyecto que se tiene que aplicar para todo el mundo, lo más fácil será, por ejemplo, dividirlo y tratar en específico un país en concreto. O, por ejemplo, en el caso que tengamos que tratar un proyecto de Machine Learning que tenga que esté relacionado con una empresa de retail y el catálogo de productos que tiene, pues una de las cosas que podemos hacer es enfocarnos en una categoría que tenga una relevancia especial para el stakeholder. ¿Vale? Entonces, otra de las maneras en las cuales podemos focalizar el problema suele ser, por ejemplo, si el problema tiene que ver con un rango de tiempo y, digamos, que no existe una componente estacional dentro de este problema, podemos, digamos, limitar, acotar el rango de tiempo en el cual vamos a estar trabajando y, por ejemplo, podemos pillar un rango de tiempo que sea el último año o el último mes. ¿Vale? Cualquier rango de tiempo que haga este problema abarcable. Por último, una de las cosas con las cuales podemos intentar focalizar el problema es precisamente con el tema de los recursos. Una anécdota es que, por ejemplo, en los primeros tiempos de Amazon, digamos que se institucionalizó una regla por la cual decía que el tamaño óptimo de los equipos era aquel con el cual se le podía alimentar un equipo con dos pizzas. Ese era el tamaño de un equipo. Entonces, aquí podríamos hacer una regla similar y dice que el tamaño óptimo de un experimento es aquel en el cual se puede, digamos, resolver en una máquina virtual o en el ordenador de un desarrollador. ¿Vale? No debemos necesitar grandes recursos, digamos, para poder, digamos, realizar y ejecutar estos experimentos. ¿Vale? Entonces, otra de las preguntas que suele salir en esta fase es ¿y cuántos datos necesitamos? Pues la pregunta y la respuesta es todos los datos que sean posibles son los que tenemos que conseguir. ¿Vale? Porque posteriormente es el data scientist el que tiene que examinar estos datos y limpiar, por ejemplo, aquellos datos que no sean válidos o preprocesarlos, etcétera. ¿Vale? Pero en un principio el scope de datos sería darle al data scientist todos los datos que sean posibles. ¿Vale? Y entonces el propio data scientist puede aplicar herramientas, digamos, para filtrar estos datos. Por ejemplo, muchas veces también puede aplicar técnicas tanto para hacer oversampling, si por ejemplo faltan datos de entrada, o también puede hacer undersampling, para eliminar los datos que no sean representativos. ¿Vale? El segundo patrón que tenemos que estudiar sería definir cuál va a ser la entrega. ¿Vale? Al principio del proyecto tenemos que llegar a un acuerdo con el stakeholder para ver qué es lo que se le tiene que entregar. ¿Vale? Y aquí es donde entra a jugar lo que es la definición de POC o también se puede hacer un deliberable, un entregable que sea un MVP. ¿Vale? El POC sería como una prueba de concepto. ¿Vale? Y entonces es, digamos, un entregable en el cual se considera que el código que se entrega es desechable. ¿Vale? La ventaja que tiene es que requiere menos tiempo y menos recursos también para poder ejecutarlo. ¿Vale? Y por otra parte tenemos también lo que sería el MVP, que es el mínimo producto viable. ¿Vale? ¿Vale? En el MVP lo que tendríamos es que, por ejemplo, sí que aquí consideramos que el código que se va a desarrollar puede formar parte de lo que sería la primera versión del producto. ¿Vale? Pero esto también implica que necesitamos más recursos, más esfuerzo para desarrollarlo y más tiempo. ¿Vale? Entonces deberíamos de definir con el stakeholder cuál va a ser nuestro scope. Si queremos algo que se pueda, digamos, rápido, para simplemente saber si se puede aplicar o no una técnica de Machine Learning, o queremos algo que sea un poquito más estable y queremos llegar al nivel de MVP. ¿Vale? Entonces la fase de Research, digamos, que abarcaría estos dos posibles entregables. ¿Vale? Y por otro lado tendríamos lo que sería la fase de desarrollo, que antes hemos comentado, que incluiría ya lo que es la realización del producto en sí mismo. ¿Vale? Entonces, la siguiente, por ejemplo, un caso de uso que podemos ver, por ejemplo, sería hasta cuánto se hace el entregable. ¿Vale? Entonces, imaginaros que, por ejemplo, tenemos que hacer un proyecto en el cual se tenga que hacer una clasificación de animales. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una primera opción sería decir, pues bueno, vamos a entrar con un producto que incluya una web, con una pipeline de despliegue, etcétera. ¿Vale? Otra posibilidad sería simplemente decir, pues vamos a hacer simplemente entregar un Jupyter Notebook que incluya, por ejemplo, una visualización de las predicciones. ¿Vale? Que se han hecho sobre el dataset de validación. ¿Vale? Y otra posibilidad también podría ser simplemente entregar las métricas del modelo. ¿Vale? Estas métricas se utilizan, digamos, para evaluar la eficiencia del modelo. ¿Vale? Pues entonces, por ejemplo, podemos ver que en este ejemplo, si el stakeholder, por ejemplo, para poder, digamos, decidir si quiere seguir adelante o no con el producto, simplemente con tener el listado, un listado donde se pueda ver claramente las predicciones que se han hecho y las métricas, con eso podríamos continuar. No necesitamos hacer toda la web con una pipeline de release y con todo lo que viene asociado de esfuerzo, ¿vale? Para llegar a ese tipo de decisiones. ¿Vale? Entonces, no lo podemos ahorrar. ¿Vale? Entonces, otra de las características que tiene la fase de research es que es la incertidumbre. ¿Vale? Y esto va a provocar que tengamos que quizás cambiar el objetivo en medio del sprint. ¿Vale? Por eso digo que tienes que ser capaz de pivotar en tus objetivos. ¿Vale? Entonces, aquí, como en cualquier proyecto de software, aquí podemos aplicar técnicas agile. ¿Vale? Pero normalmente en proyectos de software tradicional se utiliza más Scrum, pero por los factores que vamos a ver a continuación, hemos visto que, por ejemplo, para la fase de research tiene mucho más sentido utilizar Kanban. ¿Vale? Por ejemplo, Kanban está más pensado para proyectos pequeños. ¿Vale? Mientras que, por ejemplo, Scrum está pensado para proyectos grandes. ¿Vale? Tanto en recursos de personas como en tiempo y como en costes. ¿Vale? A su vez tenemos que, como ya hemos dicho antes, muchas veces en la fase de research, hasta que no empiezas un experimento, no sabes cuál va a ser el resultado. Por eso es muy complicado tener una especificación de las tareas que se pueden realizar en un sprint. ¿Vale? Como pasaría en Scrum. ¿Vale? Por eso decimos que en Kanban no tiene tantas restricciones. Y por lo tanto no requiere una especificación tan firme de las tareas. ¿Vale? Por ejemplo, también en Scrum, como todo está más definido, podemos llegar, por ejemplo, a realizar una estimación de los tiempos de las tareas. ¿Vale? Pero esto se convierte a que en Kanban no tenemos esta estimación y lo que permite, digamos, es tener varias tareas a la vez ejecutándose. ¿Vale? A estas tareas se les denomina work in progress. Entonces, en Kanban jugamos más con este factor para, digamos, no suspender la ejecución del proyecto. ¿Vale? También, mientras que en Scrum es mucho más fácil llegar a un definition of done, en Kanban tenemos que jugar un poquito más con la incertidumbre. ¿Vale? Entonces, jugar un poquito y Kanban permite que no esté tan restringido. La especificación de las tareas. ¿Vale? Igualmente, por ejemplo, igual que se puede, que en Scrum es muy fácil definir el tiempo de las tareas, esto hace que, por ejemplo, se puedan definir milestones. ¿Vale? Donde se van a entregar todo lo que se ha realizado durante el sprint. ¿Vale? En la fase de research no contamos con esta firmeza. ¿Vale? Entonces, lo que aquí se favorece más es la entrega continua. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a tener es que van a haber muchas más entregas. Estas entregas se reducirán de tamaño, pero serán mucho más continuas. Lo que también favorecerá que las iteraciones sean mucho más rápidas. ¿Vale? También tenemos que en Scrum suele tener muchas más ceremonias, digamos, que en Kanban. Por ejemplo, en Kanban podemos reducir, por ejemplo, las ceremonias de entregas de milestones. O, por ejemplo, también podemos reducir el número de dailies que se realizan, ¿vale? Durante la semana. Entonces, por todo esto, es lo que decimos que, digamos, la parte de desarrollo, la fase de desarrollo de un proyecto de Machine Learning va mucho mejor con Scrum. Pero, sin embargo, en la fase de research, que es lo que nosotros ahora estamos evaluando, se aplica mucho mejor Kanban. ¿Vale? Entonces, a continuación, vamos a entrar, digamos, en la parte que vamos a hablar más de los experimentos. Entonces, aquí, en este punto, vamos a hablar de cómo desarrollar tu modelo. ¿Vale? Entonces, aquí, por centrar un poco el scope también de los experimentos, vamos a hablar de experimentos que, como ya he comentado antes, se pueden, digamos, correr en una máquina local. Vamos a centrarnos también en el lenguaje de Python y utilizando, básicamente, herramientas de open source. ¿Vale? Esto no quiere decir que, si tenéis alguna ventaja por la cual podéis utilizar un servicio en la nube, como pueden ser los servicios cognitivos de Azure, o a lo mejor podéis encontrar también algún paquete de Machine Learning en R o en Julia o en otro lenguaje, pues, si para vosotros esto representa una ventaja competitiva, pues, también se puede utilizar. ¿Vale? Entonces, digamos, que a nivel, digamos, de técnicas de Machine Learning, los problemas, digamos, que se pueden, digamos, entender en diferentes niveles. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tendríamos que, por ejemplo, dentro de los problemas de Machine Learning que podemos solucionar, tendríamos como diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, tenemos los problemas de regresión, los cuales son, básicamente, los problemas en los cuales tenemos que evaluar, resolver, digamos, una variable continua. Por ejemplo, luego podríamos tener problemas de clasificación, que serían, por ejemplo, problemas en los cuales tenemos que, por ejemplo, averiguar si un email es de spam o no. Por ejemplo, otro tipo de problemas que serían los problemas de clustering, que serían los típicos problemas en los cuales tenemos que realizar agrupaciones a partir de los datos. También podemos tener problemas relacionados con time series o con los clásicos sistemas de recomendación. Y por otro lado, también podemos, digamos, tener dentro de los problemas de Machine Learning, tenemos todo lo que es el Deep Learning, ¿vale? Deep Learning está, digamos, es un subconjunto dentro de Machine Learning y que también, digamos, que tiene una problemática de problemas especiales, ¿vale? Que se pueden resolver con ellos. Por ejemplo, podemos ver temas de Computer Vision. También podemos hacer temas de procesamiento de lenguaje natural, de reconocimiento de voz o también para técnicas de Reinformers Learning, ¿vale? Entonces, es muy importante tener una noción de cuáles son los problemas que podemos resolver, ¿vale? Porque esto es igual que cuando un médico tiene que realizar un diagnóstico, primero tiene que conocer, digamos, todos los tipos de enfermedades que hay, pues esto es similar, ¿vale? Tenemos que intentar reconocer y asociar el caso de uso que tenemos con la técnica que podemos aplicar. ¿Vale? Una vez que tenemos hecho, realizada esta asociación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos decidir, pues, el problema vamos a intentar resolverlo con una técnica, por ejemplo, de Random Forest, ¿vale? Y cuando encontramos la técnica que no lo va a resolver, entonces vamos a buscar una librería de Machine Learning, que en este caso puede ser Scikit-Learn, por ejemplo, en Python, y vamos a intentar resolverlo con ella, ¿vale? Entonces, también podemos tener en cuenta otro tipo de aplicaciones, de herramientas, de frameworks que se están utilizando en la actualidad, que son los denominados AutoML, ¿vale? Entonces, esto puede venir muy bien en lo que es la fase de establecer un baseline del modelo, porque es una manera muy rápida de poder aplicar un modelo de Machine Learning, ¿vale? A continuación, vamos a hablar de otro nivel de abstracción, que puede ser al nivel de los datos, ¿vale? Entonces, al nivel de los datos, tenemos problemas en los cuales los datos van a estar en formato tabular, que esto sería el clásico formato de tabla, en el cual tenemos, las filas representan observaciones, digamos, de nuestro sistema, y las columnas representan diferentes características que pueden tener las observaciones, ¿vale? Y por otro lado, tenemos lo que serían los datos no tabulares, ¿vale? Y esto incluiría todo tipo de datos, como pueden ser grafos, textos, imágenes, sonidos, timeseries, etc. En realidad, lo que vamos a hacer es que cuando tengamos que trabajar con un problema basado en datos no tabulares, muchas de las técnicas se basan en transformar estos datos no tabulares a datos tabulares, y entonces lo resolveremos con las técnicas clásicas que podamos tener de Machine Learning o de Deep Learning, ¿vale? Por último, vamos a ver cómo podemos, digamos, realizar el modelo en sí mismo, ¿vale? Hemos estado mirando cómo, qué técnica de Machine Learning podemos aplicar, cómo son los datos, y ahora vamos a ver el medio en el cual vamos a realizar nuestro modelo, ¿vale? Entonces, para la fase de Research, lo que más se suele utilizar son los Jupyter Notebooks, que es básicamente una aplicación web que puede correr tanto en local como en la nube, ¿vale? Y que permite a los usuarios compartir tanto el código como la documentación y las visualizaciones asociadas al código, ¿vale? Entonces, podemos ver, por ejemplo, aquí se puede ver que podemos, en el mismo notebook, podemos escribir código, escribir texto y que luego aparezcan las visualizaciones. Entonces, como hemos dicho, los notebooks es un entorno de desarrollo muy bueno, porque, digamos, tiene soporte multilinguaje, tiene soporte para más de 40 lenguajes, entre ellos Python, por supuesto, pero también tiene, por ejemplo, soporte para R, para Julia, para César, y para muchos otros lenguajes, ¿vale? Entonces, es muy sencillo de ejecutar, muy sencillo también de instalar. Normalmente, por ejemplo, cuando utilizas, si estás utilizando Anaconda, Jupyter Notebook se instala por defecto. Y también, por ejemplo, permite, por ejemplo, realizar todas las fases, digamos, de un proyecto de Machine Learning, digamos, que las podemos realizar dentro de un notebook. Podemos realizar tanto la exploración de datos, como la visualización de datos, como, por ejemplo, luego podemos también ejecutar el modelo de Machine Learning, podemos luego visualizar todas las métricas asociadas, etc. Y, por último, una de las cosas por las cuales también se considera muy útil es por el hecho de que el notebook en sí mismo es muy fácil de compartir. En realidad, se trata de un fichero, el formato Jupyter Notebook, y a su vez, este fichero tiene, existen herramientas para poder convertirlo a otros formatos. Por ejemplo, se puede convertir a PDF o HTML, lo que hace que sea muy fácil, digamos, compartir ficheros entre, por ejemplo, los data scientists y los stakeholders. Entonces, por último, por ejemplo, una de las cosas que, por ejemplo, permiten el uso de estas herramientas es que, por ejemplo, cuando estemos trabajando en un experimento, por ejemplo, a lo que se va es que, por ejemplo, no tiene que estar constantemente trabajando con datos online. O sea, con datos que, por ejemplo, tengamos que ir a consultar a una base de datos o a un data warehouse, etc. Entonces, nosotros lo que hacemos es también trabajar con capturas de datos, que intentamos que sean lo más reciente posible. Entonces, estas capturas de datos las podemos guardar en formato CSV o en JSON, etc. Entonces, normalmente, cuando trabajemos con pandas, podremos leer estos datos y trabajarlos sin problemas. Pero, por ejemplo, aquí hay un pequeño trick que utilizamos en muchos proyectos. Es que, por ejemplo, utilizamos el formato parquet, que es un formato quizás no tan conocido por el usuario final, pero sí más conocido en el ámbito de cuando trabajamos con datos, ¿vale? Y es un formato mucho más eficiente de acceso. Entonces, por ejemplo, aquí se ve como que la diferencia podemos ganar como un tercio de tiempo a la hora de acceder a los datos. ¿Vale? Entonces, otro de los patrones que vamos a examinar van a ser las iteraciones, ¿vale? Normalmente, cuando estamos en la fase de Research, va a estar compuesta de diferentes experimentos y dentro de estos experimentos vamos a tener que iterar dentro de ellos. ¿Vale? Entonces, normalmente, el experimento, por ejemplo, podemos considerar que es cuando estamos trabajando con un modelo de Machine Learning y entonces dentro del modelo de Machine Learning haremos diferentes iteraciones. Entonces, una de las preguntas que surge es decir, ¿cuál es el mínimo número de iteraciones? Pues, por ejemplo, aquí podemos decir que el número mínimo suele ser 2, ¿vale? Porque normalmente necesitamos una iteración que nos va a servir de baseline, como que va a ser, este es el primer resultado que obtenemos, y normalmente vamos a utilizar una segunda iteración con la cual vamos a poder comparar con respecto a la primera, ¿vale? Entonces, digamos que una es la hipótesis base y la otra sería como la hipótesis alternativa y vamos a intentar ver cuál funciona mejor, ¿vale? Y por otro lado, tendríamos en el lado máximo, digamos, este lado máximo suele estar, digamos, restringido, ¿vale? Entonces, aquí suelen haber, digamos, ciertos temas que se suelen tomar en cuenta, como pueden ser temas de costes y de tiempos, ¿vale? Pero normalmente lo que hacemos es poner un tope y que sería, por cada experimento, haríamos como tres iteraciones, sería como un tope, ¿vale? Para no pasarnos de aquí, ¿vale? No existe un número mágico, pero esto sí que es un rango dentro del cual te puedes mover y te puedes sentir cómodo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos hechas las iteraciones, vamos a ver cómo se puede, qué es lo que se hace dentro de cada iteración, cómo se puede ir refinando las iteraciones, ¿vale? Entonces, para entender esto, tenemos que entender que al final el proyecto va a hacer, digamos, como en la fase de refine, de research, de research, perdón, va a hacer como, al final vamos a tener como un modelo, ¿vale? Este modelo se va a obtener a partir de aplicar un modelo de machine learning, ¿vale? Y aplicándolo sobre unos datos, ¿vale? Entonces, lo que se suele hacer es que normalmente en estas iteraciones se trabaja o bien a nivel de los datos, en los cuales vamos a intentar introducir más datos o introducir más columnas de datos, etc. O también lo que vamos a poder trabajar es más con la parte del código. En la parte del código es en la parte en la cual, digamos, vamos a, podemos decir, pues ahora hemos probado, por ejemplo, con un random forest, vamos a probar con una regresión lineal, o vamos a probar con una red neuronal, etc. ¿Vale? Pues esto es uno de los puntos en los cuales podemos refinar las iteraciones, ¿vale? También, si trabajáramos con un modelo de deep learning, por ejemplo, sería lo mismo. Podríamos trabajar cambiando la arquitectura de la red neuronal, o también podríamos pasar, digamos, con una fase de research, digamos, en la cual vamos a investigar papers, ¿vale? Esto es uno de los puntos que tiene deep learning, en el cual está en constante evolución. Entonces, va a ser muy común que tengamos que, por ejemplo, revisar papers para ver cuál es el estado del arte, para poder, digamos, aplicarlo en el caso de uso que ahora estemos trabajando, ¿vale? Entonces, a partir de, vamos ahora a trabajar lo que es la parte del patrón, de un patrón que dice que todo se tiene que medir, ¿vale? Porque al final, al stakeholder le tienes que presentar algo con lo cual él pueda tomar la decisión de si quiere continuar o no en el proyecto, ¿vale? Entonces, normalmente, en un modelo de machine learning se utilizan métricas, ¿vale? Estas métricas suelen, suele haber una métrica que se suele asociar a cada uno de los tipos de problemas que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, en las técnicas de regresión se puede utilizar el MSE, que digamos que sería como la media de los errores acumulados, ¿vale? También podemos utilizar, por ejemplo, en los modelos de clasificación, existen otras métricas como la precisión, que sería, por ejemplo, el ratio entre aciertos frente al total de casos, ¿vale? Pero esto luego lo tenemos que traducir al lenguaje que manejan los stakeholders, ¿vale? Entonces, para esto, en el pasado, por ejemplo, hemos encontrado que es muy útil que intentemos convertir lo que es una métrica a un KPI, que por ejemplo, es el lenguaje que más está utilizado por los stakeholders, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podríamos llegar a una métrica con la cual podemos establecer que la reducción del coste es el accuracy por el coste de la pieza, por ejemplo, ¿vale? Esto ayuda mucho más a un stakeholder a tomar su decisión, ¿vale? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que tenemos que documentar todo el proceso de experimentación y así como hemos llegado a estas métricas, ¿vale? Entonces, para esto, por ejemplo, podemos, normalmente lo que mejor funciona en estos casos también suele ser hablar con visualizaciones, ¿vale? Entonces, por ello, por ejemplo, podemos utilizar paquetes de Python como Sibon para hacer diferente tipo de visualizaciones. Por ejemplo, en Sibon podemos utilizarlo para hacer todo lo que es la parte de exploración de datos, podemos hacer gráficos de barras, podemos hacer histogramas, etc. Como también podemos, por ejemplo, como se puede ver aquí en este caso, lo que estamos haciendo es, digamos, comparar diferentes métricas que se han obtenido en diferentes evaluaciones de los experimentos, ¿vale? También podemos, también podemos, no solamente, hacer visualizaciones de datos tabulares, sino que también podemos hacer visualizaciones de datos no tabulares. En este caso, por ejemplo, estamos mostrando información de un mapa, ¿vale? Pues estas cosas también, en este caso, estamos utilizando una librería que se llama Kepler y que, en este caso, funciona muy bien porque también se integra muy bien dentro de Jupyter Notebook, ¿vale? Y funciona muy bien también con pantas, ¿vale? Por último, también, comentar en muchos casos también, como vamos a estar utilizando Jupyter Notebook, es muy útil también el uso de las Jupyter Notebook Extensions, ¿vale? Esto es un paquete adicional que se puede instalar y, por ejemplo, aquí estamos utilizando una extensión que sirve para, digamos, congelar el estado de una celda. ¿Vale? Esto nos puede venir bien porque, por ejemplo, podemos estar haciendo diferentes ejecuciones y, de esta manera, podemos comparar el estado de la ejecución anterior, que está congelado, con el estado de una ejecución actual. ¿Vale? Entonces, pues existen otras extensiones por las cuales es muy útil tenerlas instaladas. El último patrón, y es quizás uno de los más importantes también, es que encuentra un buen partner para hacer este viaje. ¿Vale? Entonces, normalmente, esto suele variar en las empresas. Entonces, por ejemplo, podemos tener, dentro de la empresa hay ciertos skills que tenemos que buscar, ¿vale? Entonces, podemos buscar, dependiendo de la empresa, puede ser que ya esté un departamento para ello, pero si no existe, lo único que tenemos que encontrar es una persona, digamos, que cubra estos skills. Para la fase de research, por ejemplo, necesitamos unos skills más relacionados con la parte analítica de negocio, mientras que para la fase de desarrollo necesitamos otros skills que son más con la parte operativa. ¿Vale? Entonces, normalmente, en empresas pequeñas tendremos la situación en la que tenemos un pequeño unicornio que se encarga de hacerlo todo, mientras que en las empresas grandes tenemos, digamos, existen diferentes roles. ¿Vale? Como el data analyst, el data engineer, el data scientist, el machine learning engineer. ¿Vale? Y si este talento no está fuera de la empresa, también lo podemos buscar fuera de la empresa. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en Plain Concepts hemos estado trabajando el último año con diferentes empresas de diferentes entornos, de retail, de la industria, etc. Y tenemos mucha experiencia al respecto. ¿Vale? Entonces, para concluir, podemos decir que, digamos, la fase de research puede tener tres resultados. Que los resultados sean prometedores, en los cuales, entonces, lo que podría hacerse es que se podría extender la prueba de concepto o el MVP para intentar obtener resultados mejores. Que ahora los resultados son ya óptimos. Entonces, lo que se hace es que se continúa con la siguiente fase, que sería con la de research, mientras que a la vez se intenta también hacer una rama en la cual se va a seguir iterando sobre el MVP. ¿Vale? Y entonces, y la tercera conclusión sería que no se hubieran esperado los resultados esperados. Y entonces, aquí lo que haríamos sería poner el caso de uso suspendido. ¿Vale? Hasta que a lo mejor obtengamos más datos sobre los cuales podamos resolver el problema o encontremos una técnica de machine learning para poder resolver el problema. ¿Vale? Y con esto concluiría esta charla. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima vez. Gracias.